Todo parecía ser un robo que salió mal, pero las investigaciones arrojaron luz de que Paola Ortega recibió una traición de parte de una de las personas que ella menos se lo esperaba. El pasado 2 de enero, Paola Ortega y Cristian Diego fueron a trabajar en una surtidora que ellos tenían como de costumbre. Al finalizar el día, ambos se disponían a regresar a casa allí donde los estaba esperando dos niñas que ellos tenían, una de 6 años y la otra una adolescente de 15 años. Pero en el camino se detuvieron en un lugar para comprar hamburguesas. Cristian fue quien se apió del vehículo dejando a Paola dentro del mismo y unos minutos después Paola recibió 11 puñaladas. 9 de esas puñaladas fue en el cuello, pero las sospechas de parte de la familia de Paola comienzan a tener relevancia cuando en algunos videos se puede observar que Diego da demasiadas vueltas antes de ir al vehículo y después que él se da cuenta que su esposa está ensangrentada, no pide ayuda ni tampoco procede a llamar al 911 de Ecuador. Es su esposa la que está muriendo y él no hacer nada, dejarle a mi hermana que se muera en el carro, que se desangre sin hacerle nada si la clínica estaba una cuadra y media. Bueno, las sospechas también comienzan a intensificarse un poco más cuando Diego le dice a la policía que los ladrones le robaron 600 dólares que Paola tenía encima de ella, producto de la venta de ese día. Pues resulta que cuando comienzan a investigar se dan cuenta que Paola no tenía los 600 dólares encima. Pues Christian a partir de ese momento más o menos está en problema, pero las cosas no se quedan ahí. La parte más interesante viene ahora. Cuando las autoridades comienzan a investigar se dan cuenta de que cuando Christian se apió del vehículo, no le puso seguro al vehículo. Aparentemente Paola al percatarse de eso, ella se cruzó para el lado del chofer y sí le puso seguro al vehículo. Y Christian desde afuera con el control remoto del vehículo le quitó el seguro para que los desaprensivos tuvieran más facilidad de cometer sus hechos. Pero algo más escandaloso todavía es que las cámaras de la surtidora que tenían Christian y Paola se puede ver que en la misma tarde de ese día, algunos de los desaprensivos habían visitado el local. Lo que podría interpretarse como que Christian ese día se reunió con los desaprensivos como para darle pistas y acordar algunas cosas. Y sin hablar de que en el teléfono de Christian encontraron varias llamadas al número de uno de los malhechores. Recientemente Christian se presentó ante la Fiscalía de Ecuador. Él dijo que él es inocente de los cargos que lo acusan. Christian fue arrestado específicamente porque cuando la policía lo estaba investigando, él intentó huir por recomendación de su abogado. Él intentó huir a Panamá. Como él tenía una alerta en su pasaporte cuando intentó comprar los billetes, lo atraparon. Verídicamente no puedo darles un perfil psicológico de Christian porque no he tenido acceso a los interrogatorios de la Fiscalía Ecuatoriana. Lo he buscado. Habría que esperar que comiencen los juicios. Para eso son unos 30 o 90 días. Y así yo poder ver las interrogaciones que le hicieron a Christian y así tener una idea de por dónde anda la mente de Christian. Tampoco sabemos los hechos que motivaron a Christian a cometer el hecho en contra de la mamá de sus dos hijas. Repito, una de 15 años y la otra me parece que de 6 años. La verdad que es algo horroroso. Lamentablemente, esperamos que se haga justicia por Paola Ortega y muy pronto prometo hacerles la segunda parte de este video.